Bueno, estamos con Matías. ¿Qué partido se te hizo? Pero bueno, vale muchísimo, ¿no? 3-6 y al pase a semifinales de Estados Unidos. Sí, ganar como sea, ganar a Javier, por ahí es una sorpresa para mí, y bueno, por suerte fue por ahí por encima de mis posibilidades, pude ganar. Vos decís que hoy tuviste, digamos, un día 110% tuyo que hizo que... Así y todo, él estuvo muy cerca de ganar, la verdad que jugaba muy bien, una derecha muy angulada. Fue un partido, será para cualquiera, por suerte me lo quedé. Sabía que tenía que venir a jugar con todo. ¿3 horas te costó igual? ¿3 horas? Bueno. Pero vale la pena, ¿no? Un juego más largo, sí, pero bueno. Bueno, contame qué es lo que hiciste hoy, digamos vos, para que Javi no pueda, digamos, hacer lo que... Vos como se humo dos días, en teoría se suponía que en los papeles podía ganarlo él, ¿no? Sí, sí, por ahí en el papel era más... Él sabía igual que tenía posibilidad de ganar si jugaba bien. No, traté de que la toque con la derecha lo menos posible, con el revés. Le jugué mucho al revés y cuando lo esquinaba mucho ahí sí le sacaba la derecha. Bueno, cuando no lo esquinaba tanto, digamos que el tío ganado me lo hacía... Lo sufriste, está bien. Claro, lo llevé parejo y pude... cayó en mi juego. Bueno, ¿y cómo ves ahora lo que hoy te viene? ¿La semi? Sí, está Pagano. Bueno, gran sacador, muy buen jugador. Y bueno, Pablo Valle, ya. No tengo nada que decir. ¿Ya te das por hecho cuando has llegado acá o querés más? No, no, no. Siempre saliendo a la cancha y... Pude ganar así como ganador, pude ganarle al que venga. Vamos a ver. Con Pablo jugué Copa de Evie y me ganó bien. Por más si lo conozco, le he ganado pero muy duro, sí. Bueno, ¿a quién le dedicás el triunfo de hoy? Era muy viejo, me vino a ver. Estaba así en el auto y me vino a reír y ya aguantó tres horitas. Bastante bien te salió. Bastante redondita. Bueno, gracias Mati. No, nada.